El gran chasco. Al predicar el mensaje de que Jesús venía pronto, muy pronto, el movimiento tenía mucho tirón y pronto experimentó un gran impulso. A pesar de que algunos se burlaban y otros dudaban, el número de personas que esperaban la segunda venida de Cristo era enorme. El movimiento era más fuerte en la costa nordeste de los Estados Unidos, aunque no era un movimiento exclusivo de Norteamérica. Antes de la era de los e-mail y de la comunicación a través de Internet, el Espíritu de Dios estaba moviendo a personas en otros lugares del mundo que al estudiar la Biblia llegaron a una conclusión similar. En Inglaterra, el predicador Edward Irving proclamaba el pronto regreso de Jesús. En Alemania, Johann Wengel. En Sudamérica, Manuel Lacunza. Este era un reavivamiento mundial, cumpliéndose así el texto de Daniel 12,4, donde dice que muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Conocimiento de la Biblia, pero en particular, el conocimiento de los libros de Daniel y Apocalipsis. Los creyentes esperaban la venida de Jesús en la primavera de 1844 y cuando esto no se produjo, creó desilusión. No obstante, fueron reconfortados cuando Samuel Snow descubrió que la profecía apuntaba al 22 de octubre. Esto desencadenó un gran reavivamiento entre los creyentes, que deseaban estar espiritualmente preparados para encontrarse con Jesús cuando regresara. Querían que sus vidas fuera un reflejo de su fe. Algunos vendieron sus propiedades y otros cerraron sus negocios. Agricultores abandonaron sus cosechas en los campos y muchos fueron bautizados. Charles Fitch fue un ministro que bautizó mucha gente en el otoño de 1844. Era una ocasión. Había demasiada gente que deseaba ser bautizada por él y permaneció demasiado tiempo en las heladas aguas de Nueva Inglaterra. Enfermó de neumonía y murió el 14 de octubre. No obstante, debido a la fe que tenían él y su familia en la pronta venida de Jesús, esperaban verlo en tan solo unos días. Su esquela así lo manifiesta. Los creyentes de la localidad donde estaba la granja de William Miller se reunieron en su propiedad esperando el regreso de Jesús. Esperaron en esta roca, hoy conocida como la Roca de la Ascensión. Creían que ese mismo día irían al cielo. Cuando Cristo no regresó, sufrieron una amarga decepción. Sus esperanzas se volatilizaron. Habían permanecido en la confianza de que Jesús regresaría y no se había cumplido. ¿Había sido su fe en vano? ¿Fue acaso presunción? ¿Podrían recuperarse del bochorno, el ridículo y la humillación que iban ahora a enfrentar? Henry Emmons más tarde escribió «Esperé todo el martes y el querido Jesús no vino. Esperé toda la noche del miércoles, pero después de las 12 en punto, comencé a sentir que las fuerzas me abandonaban. Mi vigor natural se fue rápidamente y quedé en cama por dos días, sin dolor, enfermo por la decepción». Hiram Edson más tarde comentó «Nuestras más profundas esperanzas y expectativas fueron destruidas y un espíritu de llanto se apoderó de nosotros como nunca antes había experimentado. Perdimos a todos nuestros amigos, aquello que nos parecía insoportable. Lloré y lloré hasta que amaneció». Ahora los creyentes tenían el desafío de vivir por la fe, aferrarse a Dios y confiar en sus promesas, aún sin saber cómo hacerlo. Debían tener fe en los momentos de oscuridad y confiar aún cuando nada parecía tener sentido. Esta era su prueba de fuego. Nosotros podemos experimentar esto mismo. Cuando nos pase algo así, recordemos que Él cuida del gorrión y también cuida de nosotros en los momentos buenos y en los difíciles.